Tras la presentación del libro Riesgos de las libertades informativas en la sociedad abierta que se realizó en el Congreso del Estado, la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Norma Julieta del Río Venegas, manifestó su postura ante la falta de nombramientos de los comisionados del INAI, al remarcar que el Senado ha hecho caso omiso a las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado habló una convocatoria, no ha cumplido el Senado, ha sido omiso a pesar de la instrucción y del mandato de la Suprema Corte de Justicia. Lanzó la convocatoria y el dictamen tendría que haber estado la semana pasada, se registraron 70, 72 participantes, más o menos no traigo el número, y no llevó a cabo la exposición de la metodología, no hizo el dictamen. ¿Qué nos enteramos ayer? Ayer el Senado abrió los plazos y ahora está diciendo que es hasta el día 28 de abril donde emitirá el dictamen. Río Venegas destacó que los órganos garantes trabajan para que los sujetos obligados no nieguen información, ya que los datos personales son fácilmente vulnerados. De enero al día de ayer tenemos más de 6.400 recursos contra negativas de información, entonces el INAE sigue funcionando con 4 y el Senado sigue siendo omiso. Los órganos garantes de transparencia nos dedicamos a que precisamente los sujetos obligados entren a la información, que no la nieguen, que no la clasifiquen por ningún motivo. Finalmente la comisionada del INAE confió que la conformación de las cámaras en las próximas elecciones fortalezca el cuidado de la transparencia de los datos personales y el libre acceso a la información. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. Gracias por ver el video.